Pensar que el tiempo pasó y ella nunca volvió Dejó que el cielo se hiciera gris Por dentro él se murió como se muere una flor Y con la espera llegó la edad y así murió Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar Desde que solo quedó se le olvidó sonreír Y ahí en silencio esperó, esperó y así murió Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar Con ilusiones marcó su destino pero no quiso escapar Nunca se supo por quien lloraba, él nunca quiso hablar Nunca se supo por quien lloraba, él nunca quiso hablar Hoy se preguntan con gran tristeza quién le arrancó el corazón Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar Quién se ha llevado con su partida todo el valor de amar Quién se la llevado con su partida todo el valor de amar Quién se le llevado con su partida todo el valor de amar